8 de la mañana con 49 minutos, continuamos en ampliación de noticias a través de RPP, la voz de todo el Perú. Y está con nosotros Evelyn Ramos Castellanos, fundadora de Evans. Usted se preguntará qué es Evans, de qué trata, justamente le vamos a pedir a Evelyn que nos comente y nos cuente de qué trata su emprendimiento. Bienvenida a RPP, buenos días. Buen día, bueno. Bienvenida Evelyn. Mucho gusto, gracias por la invitación, un poquito nerviosa, pero feliz a la vez. Bueno, Evans es un emprendimiento dedicado a elaborar productos reforzados con hierro y gracias al fondo de ProInnova T9G hemos podido transformar más productos para poder recuperar a más bebés de la anemia, en el cual hemos logrado crear una papilla en polvo a base de harina de plátano, hemoglobina bovina y cacao. También tenemos otra papilla que es con harina de manzana, hemoglobina bovina y también maíz morado, en el cual estamos desarrollando un piloto llamado Amarilis de Hierro, donde estamos recuperando actualmente a 179 bebés en el distrito de Amarilis y hemos llegado a lugares tan alejados de nuestra región Huánuco, en este distrito como son Paucar, Malconga, que es la parte sierra, y hemos podido encontrar que los niños más tienen anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica, ¿no? Y también estamos encontrando que hay mamitas cuando están embarazadas tienen anemia y los bebés están naciendo ya con anemia. Evelyn, en el Perú más de 700 mil menores de 3 años sufren de esta condición, es una cifra grave. ¿Cómo es que estos productos usados de manera adecuada, quizá esto con colaboración de los gobiernos locales, puede ayudar a mejorar o a cambiar esa situación que complica el futuro de estos menores? Sí. Por ejemplo, en el Perú están más de 700 mil niños con anemia y 20 mil se encuentran en la región Huánuco. Nosotros estamos articulando ya con el distrito de Amarilis, con la municipalidad, también estamos articulando con el centro de salud, y mediante esta articulación se puede llegar lejos. ¿Por qué? Porque trabajamos la empresa privada, el Estado, que es la municipalidad, y también el centro de salud. Nosotros entregamos el producto, la municipalidad adquiere los productos, pero también pone actores sociales, a los cuales ellos dan unas propinas. Ellos son como mis ojos y oídos, porque se encargan de distribuir el producto y verificar que también los bebés estén consumiendo. Y los que tamizan son el Ministerio de Salud para ver si el producto es bueno, para ver la efectividad. Y estamos teniendo buenos resultados porque hemos articulado también con el centro de investigación tecnológica, que es el CITE Huayaga, el cual ha creado una aplicación en el cual monitoreamos en tiempo real que el bebé esté consumiendo el producto, cuántas visitas domiciliares está haciendo el actor social, cómo viven los padres de familia de aquellos niños con anemia, si hay agua potable, si hay cerca un mercado, porque las zonas son tan alejadas y las mamitas o padres de familia no pueden ir a adquirir los alimentos cárnicos que necesitan. Claro, y eso se hace difícil para mejorar la nutrición. Ahora, ¿cómo han logrado ustedes también convencer a los papitos, a las mamitas, a que le den estos productos a sus niños? No sé si han encontrado rechazo o al contrario, han encontrado mucho recibimiento, mucha receptividad. Al principio rechazo. Esta papilla, por ejemplo, no tiene sabor ni olor. Entonces se puede mezclar con purés, con mazamorritas, con avena. ¿Le cambia el sabor? Porque con los niños, con algunos niños a veces los padres tienen dificultades para que lo puedan consumir. Como esto no tiene sabor, entonces el producto adquiere el sabor del alimento con el cual están dando. Si es una sopita, va a saber a la sopita. Si es una mazamorrita, va a saber a la mazamorrita, porque como no tiene olor, es un sabor neutro. Entonces adquiere el sabor de la comidita que está consumiendo el bebé. ¿Cómo podemos encontrar este tipo de productos? Nosotros estamos solo en ventas online en Urol Natural Market, Peri Ingredients, estamos en Sol y Green Foods, también en Tiendas de Hierro y en nuestra página web que es evans.life.com. Y lo que queremos es que estos productos lleguen a más lugares, que más municipios se preocupen en el tema de la anemia, porque se está aumentando, en Iguánuco ha aumentado el 8.2%. Qué grave, qué grave lo que nos comenta Evelyn Llanos, fundadora de Evans. Ojalá que este tipo de iniciativas sea tomada en cuenta por las autoridades de gobiernos locales y gobierno central también, porque la anemia en el Perú todavía es una deuda pendiente con nuestros niños. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Más bien, muchas gracias a ustedes. 8.54 de la mañana, amigos, tenemos...